Espera, un poco mas por lante, vete un poco mas por lante Me voy, voy, vamos por aquí ¿Ya? ¿Ya puedo saludar? ¿Si? Hola que tal? ¿Que? Hola que tal se mololo, este es el chenchu Hola chenchu, hola chenchu Hola chenchu, ya ponemos chiquica aquí Este es el cañimero y el servo y esta y esta raña también y vamos a ver que hay mas panadas ¡Hola! que llevo ¡Hola! Dos meses que son tres semanas pero vale Estábamos en pan y agua Pobrecico, pobrecico Bueno, voy a bajar un poco la música y vamos a ver los mapas nuevos que hay de Reals Si, super guay, vamos a ver primero los minijuegos y luego, porque tu querías explorar luego las cavernas desérticas, ¿no? Si, o hacer el laberinto o lo que queráis A ver, venga, voy a salir os voy a echar a todos de aquí ¡Vale! ¡Oh! Se ha ido mololo Cielo Minijuegos Elige un minijuego Minijuegos de Reals Pizza le hemos jugado Blocksource Esto yo creo que es de un solo jugador que es un coso Ok Michelle de Wars, Color Cube, Solitario Splatter Este creo que es el mismo que jugamos pero ahora este aquí vamos a proballo ¿Pero si es el mismo? No lo sé, ahora lo veremos Splatter Splatter es de pintar las paredes ese, ¿no? Si, pero a lo mejor es distinto a otro mapa Vamos a verlo Vamos a verlo, como lo conocemos hacemos una sesión, una vuelta Y ahora, ya la vemos más Si tenemos aquí una hora de de probar minijuegos No vamos a arretar Luego se pasa volando Ala, minigame, ya está Piqui ping Ya estoy dentro Ya estamos Si, es el mismo Es el mismo, si, este hemos jugado A mi me gustaba el palico Cambio entonces ¿Cuál me gustaba a mi? ¿Os acordáis? Ehhh... ¿Cuál te gustaba a ti? Voy a decir el palico Ah, de arma Mira, que chulo hay un restaurante Stargame Uy, voy Voy con monolo Soy, 5, 4, 3 Que arma llevas? El palo Vale No, el palo no es el que me gustaba a mi A mi me gustaba a la flecha yo creo que es el que me gustaba a mi Pi, 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 pi Bueno, ¿habéis visto Los Cuatro Fantásticos? No, ni vamos a verlo Pero no, tenéis que verla para confirmar Que yo no estaba loco y que cuando yo decía Que esa película iba a ser una mierda espantosa Repugnante, hedionda E insuportable Pero si eso lo decíamos todos No, en internet estaba lleno de gente que decía ¿Cómo os atrevéis a jugar una película sin haberla visto? Y yo decía, porque yo soy crítico de cine Y tengo conocimientos del mundo Y la película que estaban Anunciando me parece que va a ser una mierda Y al final Pues ha sido dos mierdas Tres Ha sido una mierda como película Ha sido una mierda como principio de una saga Y ha sido una mierda como Adaptación de algo Y ahora quieren vender que es todo culpa de la productora Que el director tenía en mente Una película maravillosa Esa es la nueva moda en internet Decir que Fox destruyó la película Pero que la película que tenía pensado él Era la caña, ¿eh? Pero siempre es eso, ¿no? Claro Mágico Él es mágico No ha dirigido una película Con estructura narrativa en su puñetera vida Pero de repente esta película Que no tenga estructura narrativa Es culpa de Fox Pues hay que hablar de más cosas ¿Qué más cosas han pasado? En el mundo hay muchísimas Dos ¿Dos cosas han pasado? No sé Ah, no, este es tú Te iba a pegar con un palo Pégale, pégale Algo más habrá pasado Ah, ¿os acordáis de que salió El número de los TVOs de Star Wars? Salió por todo internet Que había terminado con que salía una chica Que le decía a Han Solo Que era su mujer Y que le decía a Leia que se quitara el medio Que se lo llevaba Internet saltó en llamas Porque habían podrido para siempre El personaje de Han Solo Lo habían destruido completamente para siempre Y yo comentaba A este titular le falta un subtítulo que diga O eso dice ella Pues no me he enterado Pues eso pasó Y... Como se nota que estamos en verano Histeria Histeria colectiva Histeria colectiva, chaval Se cayó de una tía Porque había salido una tía En un TVO de Star Wars Que decía que era la esposa Que era la mujer de Han Solo Y eso destruía todas las películas Por completo para siempre Y era además Además Era una injerencia de Disney En los TVOs de Marvel Hostia, yo lo que vi el otro día Es una viñeta De esas que decía La influencia de Disney En el nuevo Star Wars Empieza a notarse Y porque si miras de frente El nuevo casco de los Star Troopers Así hace pato Si le pintas de amarillo Tiene cara de pato Hay que... A ver A ver Es gracioso Tiene como pico y tal Pero no lo han cambiado tanto Vaya por dios Que cierto Ahí estaban calladitos Como ratas Pero va por poco Bueno, bueno En FTB ¿Tú has visto los cuatro patéticos? A ver Venga Vamos a cambiar de mapa Sí Sí A ver Por aquí arriba A ver si me da tiempo a beber Pues no hay nada Es una pasarela Quiero cambiarlo Cambiar el minijuego Cambialo, cambiarlo Cambialo, cambialo, cambialo Aquí hay uno que se llama Sharks contra Steve Cambialo, por dios Cambialo Un comedor Sharks contra Steve Uh Bien Ah, ese lo he visto Son tiburones láser Son peleadas de tiburones láser Contra... Pero eso no es el lado cuatro Tiene su propio pack de recursos De sonidos e imágenes y tal Son 0,14 milas Decirle que lo coja Que vamos a ver Hola, tiquecampos Ahí va Estamos probando mapas nuevos de Realms Top, 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 top Ya estoy dentro ¿Qué hay que hacer? Hay un tuburón ahí ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, cuando estemos listos hay que tirarnos abajo Ah Ah, pues ya está Ah, no veo Sobrevive Ostras, que estamos en una especie de isla Tengo un hacha Y aquí hay un corazón Ya, yo también Pero y estos cosas que vuelan que son ¡Tiburones asesino! No te has bajado el paquete de recursos ¡Ah! ¡Ah, vale! ¡Dios mío! Porque saben que soy el más guay de todos ¡Hala! ¡Vendo todo la nueva generación en DVD! ¡Ay! ¡Para en rayos láser! ¡Vendo mi cole de edición deluxe de toda la nueva generación en DVD! ¡Porque me la compré en Blu-Ray! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gárámela, tío! No, tío, la vendo por 70 pavos ¡Tú lo quedas tú! ¡Bua! ¡Bien! ¡Ha ganado Servo! ¿Otra vez? ¿Dónde quieres cargar el Tiburón? Al principio sal y entra otra vez ¿Salgo de esto? Sí Sal de juego y vuelve a... A entrar A ver si te... ¡Ah! Dice Benftv que no la ha visto la peli de los cuatro fantásticos Porque el género de superhéroes no la muero mucho Pero que con nuestros comentarios menos ganas todavía Sí ¿Tú sabes las películas esas que de puro malas son graciosas? Pues esta no Mega... Hemos visto unos trailers de esas al mediodía Mega Tiburón contra Colosu Vale, ya lo veo Esas son graciosas Sí, la del Tiburón Pulpo contra la Vellena Lobo, ¿no? Sí La Vellena Lobo Luego está ya La que ya es el clásico para siempre Que es la de Saznado Que es la de tres Y luego la competencia de Saznado Hecha por la misma gente Con el reparto de lo que Academia de Policía Que es La Balántula La de Mega Tiburón contra Colosu He visto el trailer Y vale Será mal Pero puede estar bien Y de dos modos Esa es una productora Que hace pelis Y malas graciosas apuesta Pero ¿Ya os perdimos otra vez o...? Ya os perdí, vamos a ver otro Luego de todos modos Hay una película que he visto el trailer Se titula Maggie Es de Arnold Schwarzenegger Ah, sí Que la patalisis zombie Que la hija está infectada, ¿no? O algo así Parece que está ahí Yo es que desde que soy papá Ya no he podido ver pelis de zombies ¿Eh? Bueno Una vida Ni de catástrofes Pero no la cojas ya ¡Uh! Ah, no lo lo Ey, hemos ganado A ver qué juego es este Point Runner Ese es de carreras, creo Quique Campos pregunta Que si habíamos visto misión imposible Y si creo que vayan a hacer una secuela Pues diré que no he visto misión imposible Pero que seguro que hacen una secuela Siempre que hacemos Siempre hacen una secuela Vale, este es de los de correr Pero solo puntúa Cuando pises Eh, o eh Eh, materiales minerales Intrales De que corres y desaparece el suelo debajo de tu culo Sí Es de esos Pero Pero solo puntúa Solo te vale como punto Cuando eso Entonces ahora ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde le doy para empezar? Aquí Al darle al 1 Asuma a Spak Ah, es que hay 3 mapas Ah, mira El oro vale 1 Sí, al 1 Mapa 1 Vale Eh, digo El carbón vale 1 El hierro vale 2 El oro vale 3 El resto un 4 El lápiz azul y 5 El diamante 6 Y el esmeralda 7 Muy bien ¿Dónde hay que darle? Dice el CNTF Que ve muchas felices malas Que dan risa Pero me da pena Porque podían ser buenas historias Llevadas a una mala película Y que Eh, ¿cómo? Espera ¿Cómo entro? Nocho, yo estoy flotando por encima del mapa Aquí Sí, yo también Pues yo no Haz clic con la mano En el cartel del mapa 1 Te podrás jugando jugadores ahí ¿Y dónde está el mapa? Ah, vale Te podrán un jugador O tres jugadores Te podrán Abuelo Falta Falta cañimero, ¿no? No, ya estoy aquí flotando No Mapa empieza pronto Ya, ya empieza Diez Ah, socorro Nueve Ah, la locura La locura No Tres Dos Uno Esmeraldas y diamantes Esmeraldas y diamantes Me muerto Me muerto Ya Yo también ¿Y yo? ¿Qué ha pasado aquí? Ha ganado cañimero, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Estás corriendo aún? No, yo estoy aquí abajo donde estábamos al principio Cargando el siguiente mapa O sea que esto es una... Hay secuencia de mapas Mira qué chulo Me he salido del juego Y este va un poco raro, ¿no? Ahora nos está haciendo un segundo nivel De altura y dificultad Hola, Mololo Voy hacia ti Guaaaaa Ah, una cabeza Zom Una cabeza Zibon Que flota Wee Estamos en una mina Mira las paredes Hay vías Sí Eh, molaría que haga un programa Como el de Tabletop De Will Whitton Aquí en el canal de Moloro Eh Ah, interesante Es un programa Es un programa de YouTube En el que juegan juegos de mesa Ostras, qué guay Socorro, 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 socorro Socorro, socorro Oh, he perdido la columna central Ah Ah, me he caído Estoy ahí comiéndome la cabeza con la infraestructura Para llevarlo a cabo ¿Y con qué juego? Ah, me he caído Pues con gente en Madrid No sé Bueno, bueno, sí, a ver Con colegas y tal Y luego con gente Pues yo que sé Sí, yo a los de no solo rol Para que me dirijan a alguna partida De alguna cosa de ellos O a los de quien sea que tal Uh-huh Por eso Como Lolo Yo explicaría el juego Y luego jugaría al calvo Supiste que Sabes que Pixar Stan Quiere hacer Secuelas de algunos de sus clásicos Pero si Pixar no ha dejado de hacer secuelas de todos sus clásicos Aquí hay un error de comunicación con Cuando Pixar anuncia una secuela La gente dice Pixar, ¿qué? Ahora, no, ya, eh ¿Ah, ya? Sí Vale La gente dice Eh, Pixar va a... Se va a hundir en la mierda Porque solo van a hacer secuelas Y van a dejar de hacer películas y tal Eso es mentira Todos los años Pixar hace una película nueva Y luego Si surge la posibilidad de hacer una secuela Pues la hacen y venden más pelis Pero vamos que no han dejado de hacerlo nunca Vamos a cambiar de mapa Esto es como las secuelas de Disney Va a haber una película nueva del Rey León Oh, Dios mío Para televisión la van a estrenar Es que Disney se ha vuelto loco Pero si es la séptima por lo menos Claro, es una serie, ¿no? Hay de todos Sí, de Timón y Pumba, creo, ¿no? Sí, de Timón y Pumba había serie Y luego hay como 3 o 4 películas Vamos a jugar a Thumberman Wow Ah, sí, zombies explosivos ¿Entonces, Pixar va a hacer secuelas de sus películas? Sí, de todas De todas las que les dejen De todas las que les dejen Pero todos los años va a seguir habiendo una película nueva de Pixar Como siempre Hasta que hagan la de los Simpsons Cards A ver, esto creo que se maneja Como si fuera un ratón, ¿sabes? Vamos a ver como desde arriba Ah, vale El Bomberman de toda la vida Sí Uy Perdón Que Dreamworks vende su estudio por no quebrar Ah, pues hay que buscarlo ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí ¿Le doy? Sí, dale, dale Ah, Chusty Elige equipo Ah, ah Pues voy a elegir el equipo Rappi Relo No Esos son opciones Creo Equipo Azul ¿Dónde están los equipos? Ah, es un portal Hay que entrar dentro Ah, aquí Ah, vale No, pero es que son secuelas de pelis Que no han hecho desde hace mucho tiempo Sí, bueno Sabes que Disney Hizo La Cenicienta 2 Hace dos o tres años ¿No? No entiendo No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? Poner bombas ¿Cómo? En el laberinto Las disparas con la mano derecha o izquierda Y luego tienes que esperar a que cargue Creo que muerto Si no Ah, tú eres un zombie Y si explota el zombie te mueres Yo he matado al zombie que tenía debajo Con mi bomba Y entonces ya no puedo jugar porque he perdido ¿Por qué me ha acercado? No, no entiendo nada Manejas tu zombie con el ratón Sí, sí Y entonces pones la bomba Y entonces tienes que matar a los demás Y coger powerups ¿Pero no puedo poner la bomba? Con el botón derecho Solo de uno en uno Uy, nos ha roto Porque solo se rompe la roca piedrosa Está como yo Claro, como yo en mi libro he traducido roca por piedra Y piedra por roca aposta Ahora está la piedra roca y la roca piedra Y ya He roto para siempre Minecraft Pues sí Les tengo que preguntar ¿Qué tal se está vendiendo el segundo libro? Porque me dijeron que me pusiera con el tercero Pero yo les he dicho que se esperaran un poco A ver qué tal iba el segundo Son unos ansias, ¿eh? Y a Alvin, el tercero Después del tercero me voy a esperar un tiempito Voy a escribir otras cosas A ver, pero estas cosas es lo que La editorial aprovecha el tirón de que ahora es la moda De los libros de Minecraft Antes de que se pasen Como cuando los zombies Todas las editoriales se publican de zombies Hola, Real Tony Stark Sí, si no te digo que no Pero sacar tres libros del tirón Dos libros sobre mods Cuando A ver, mi libro es el primer libro sobre mods de la historia ¿Uh? Puede petarlo O podemos descubrir O podemos descubrir Por qué es el primer libro sobre mods de la historia Es que se me ha quedado la pantalla En negro Ok, sí Voy a ser el morado Y no lo podía mover ¡Oh! A ver Es el rojo Mucha gente está en el gusto Por la película Buscando a Dori Pero a mí me ilusiona mucho verla Pues verla y disfrútala Si hay Esas películas lo que tienen Es que la película original No se va a ir nadie a tu casa A pegarte Y llevársela Vale, yo soy este zombie Con la primera Me reí muchísimo ¡Pum! Vale, ya está Ya le tengo yo pillado el punto A esto Estáis perdidos Yo he jugado al bomberman En el teléfono En el autobús ¡Buah! Te he visto jugar al buscaminas ¡Infinito! Me das miedo Ya he llegado a grabar un buscaminas No me acuerdo Llegué a grabar un buscaminas Cuando sale en el especial ¡Oh! No veo ¡Ah! Es que a todo el mundo Servobot ha reventado un cubo Que nos ha vuelto a todos ciegos ¡Mmm! ¡Popi ropi! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Servobos ¿Te he matado? Eres la caña No, yo sigo por aquí Deseando tu muerte Vale ¡Un! ¡Uy! La de cubitos de estos de cosas que hay aquí, chaval. ¡Bumba! No los co... Ah, no, es que se cogen, no se explotan, vale, vale. ¡Uh! Pues he cogido un montón de cosas. ¡Ya lentos! Hostia, que lento, ¿no? He sido yo, que soy maléfico y bujerino. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Los ha pasado aquí? ¿No ha pasado nada más? No sé. ¿A quién he matado? A nadie, creo. Sí, el verde. Sí, he sido yo. No. No. Yo, es que cuando me he puesto oscuras, acababa de poner una bomba. Y entonces me la he comido. ¿Por qué no me van las bombas? Porque ya habías puesto una y no habías explotado todavía. No. No, puedes poner dos, ¿eh? Puedes poner dos. Vale. Hay pocas para eso. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Necesitado! ¡Merde! ¡Ah, no he ganado yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, vamos a ver otro mapa. Sí. Vamos a ver todos los mapas nuevos. Además, se está acabando el primer capítulo. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Qué rápido se pasa el tiempo cuando te lo pasas bien! Ahora viene uno que se llama Build of Parkour. No. A todos los del chat y los del vídeo, ¿qué les pareció? La de Pixeles. Yo he hecho una crítica de Pixeles, que está en un diario de Venusville, en la que digo que es muy divertida, pero que es como un dibujo de la Warner. No tiene ni puñetero sentido, absolutamente nada, de lo que ocurre en toda la puñetera película. ¡Qué pena, tío! Pues sí, porque lo pueden haber hecho mejor. La única película que va a ser homenaje de momento a los juegos de los ochentas, va a ser la de Game Over del año que viene. A ver... Bueno, este es de Parkour. Cada turno decide si quieres añadir bloques o intentar el curso. Si eliges construir, puedes añadir tres bloques para hacer el reto. Si fallas el curso tres veces, estás eliminado. Las retas se eligen al azar. Y cuando intentes una ruta, el suelo del fondo desaparecerá. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! De uno al juego. ¡Pin! Hay que darle a un hecho al juego aquí. Ya está. Ya está. Servo. ¿Qué? Ah, que estoy haciendo Parkour. Dale a unirse al juego. Ya estaba haciendo Parkour. ¡Ah! Ya está. ¡Ya está! Vale. Eh, bueno, se está acabando el capítulo. Vamos a esperar y empezamos ya en el siguiente. Para que todo sea coherente... Pues eso. Todas las referencias a videojuegos son únicas y exclusivamente aquellas cosas que los productores y guionistas han ponderado, que son cosas que todo el mundo sabe sobre videojuegos, son que no haya jugado jamás en toda su vida. No hay ninguna referencia fuera de eso. Entonces solamente se sabe que el Pac-Man, que es el Pac-Man y es un circulito y tal. Y que los fantasmas del Pac-Man y el Donkey Kong y ya está. Y ya está. Nada tiene sentido. Pero cuando digo que nada tiene sentido es absolutamente nada, ¿eh? Vale, se acaba el capítulo. Hola, muchas gracias por los videos, monetes. Suscribiros al canal, darle me gusta, comentar. Sobre todo, por favor, comentar. Y podéis darle al like que hay arriba a la derecha. Si le dais ahí unas tarjeticas con enlaces a videos chulos. Hasta luego, monetes. Y aquí estamos aquí, muestra. Y ahora está en un tema, quien la ocurre de se instituir. Y aquí está en un lugar. Y aquí está en grupo.